Muy bien la situación con el puente aquí en el sector Ugamba. Fíjate, como se puede notar, el agua va subiendo, el caudal del río va subiendo de ambos ríos, tanto el río Jaya como el río Guzmán, y lo que esperamos es que no haga daño para que no tengan que venir a esas autoridades luego a querer hacerse los héroes en esta zona. Eso nosotros realmente entendemos que no debe esperarse, que las autoridades tengan que venir a hacerse ellos los héroes cuando esta comunidad necesita, al igual que otras, que se les dé respuesta antes de que pase cualquier situación. ¿Se han reunido con ustedes? Por aquí no ha venido nadie, por esta área no ha venido nadie, y esperamos que ellos entiendan que esta gente que vive también en esta zona un poquito complicada y que hoy debió salir a buscarse el pan de cada día, que no salió, también esa gente come, esa gente también pasa hambre, esa gente hay que llevarle sus raciones para que también puedan alimentarse y alimentar a sus familias, porque no nada más es una parte de la población, sino que deben llegar a toda la población que tenga por lo menos necesidades para que la persona se sienta protegida, porque de lo contrario, nosotros vamos a quedarnos como lo que no se usa a un lado. ¿Su nombre es? Hipólito Armando. Presidente de la Junta de Vecinos. Presidente de la Junta de Vecinos de Ucran. Presidente de la Junta de Vecinos. Gracias.